Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Querida Manny, y siempre en Cocinemos Juntos nos tenemos sorpresas maravillosas. En este caso, que todavía estamos de vacaciones, el plato de hoy me encanta. Primero, porque va bien con la temporada de verano. Segundo, porque es un plato sano. Hoy sabemos que el salmón tiene una cantidad importante de omega 3 que al final repercute en beneficio de nuestra salud. Y cuando hablamos de salud, qué mejor también que enlazar nuestro plato con el vino. Recuerden que beber vino con moderación de una a dos copas al día trabaja en beneficio de nuestra salud. Y así sumamos entonces la recomendación de hoy para este salmón, esta tarta de salmón, que es un vino rosado. Recuerden que hoy por hoy los vinos rosados son tintos de poca maceración y que tienen una gran cantidad, desde luego, de antioxidantes, pero también aromas, sabores sutiles que van a acompañar de forma ideal nuestro plato. Un vino rosado es una opción también agradable por su temperatura de servicio, que es más o menos entre 8 y 10 grados centígrados. Soy Pilar Meré, para Cocinemos Juntos, su amiga Sommelier. ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.